¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ha pasado no se debe recordar Fue la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ha pasado no se debe recordar Fue la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo de lana que se ha rompido sin olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!